¡Suscríbete! ¿Te vas a llevar un Pure Saiyan? La neta, la neta, digo yo tampoco he usado mi... No voy a usar a mi Goku ahorita Pero De lo que he visto en las animaciones del evento Está poca madre todos los ataques Ah, yo me voy a llevar Un equipo Familia de Vegeta Y justamente Voy a meter al nuevo Porque hace rato no se transformó Porque la verdad es que no me acuerdo cómo se transforma Según yo es hasta turno 5 O turno 6, no recuerdo Ah, pues no llego, güey Lo mató antes Así es esto Pero sí, ahora sí que A ver, este evento pues es intelecto técnico O intelecto técnico al revés Ahorita confirmo No, es técnico intelecto Técnico intelecto No, es técnico intelecto Técnico intelecto Y la neta Está bien chingón Espero, espero que saque un super ataque El enemigo para que puedan ver la animación Yo espero que el mío se transforme En algún punto de la historia Oye, la animación de verdad Ahora que edite y vea la animación del tuyo Voy a ser muy feliz Porque no he visto la animación del Goku A ver si te hace un super ataque Porque Ey, está Está chido Si me puede hacer un super ataque Pero En el tope de animación ¿Neta? ¿Sí? ¿De plano? A ver ¿Sabes a quién subí? Pulieron muy bien Subí ya a nivel 10 Porque aparte ya no podía meter más Este Ya no podía meter más Más cartas en mi En mi box Entonces tuve que Pues eliminar varias cartas Entonces subí a nivel 10 A mi A mi Majin Vegeta físico El que compres en la tienda Del Clash De la baba Ah, mira, no sabía A ese güey ya lo subí a nivel A 10 de 10 Y ya subo Awaken Está bien, eh Venga, chido Es chido, güey Y aparte Es líder de 120, ¿no? Ajá Y aparte Una gran ventaja es que Usé Tenía un Vegeta Super Saiyan 2 Ahí guardado Justo para Por si me salía este ¿No? Entonces Ya tenía como Más uno de De super ataque Ah, ya se va a transformar Mi Vegeta Oh, no mames, güey Se transforma bien mamalón Pero justo La gran ventaja Es que Aquí se transforma Mi Torless, güey Usé 10 Eh Dosing Elder Guys Y sirvieron 7, güey Ajá Ah, nada mal Güey, estuvo increíble Nada mal, oye Eso está súper bien Sí, entonces Pues ya Realmente Lo único que tuve que hacer Fue usar Usar dos de los otros Para Para terminar de subirlo A huevo No, yo usé No usé Elder Kai Para este Goku Y solo De 15 Me funcionaron Dos Entonces Fue como Neta Qué mal pedo Ya le metí Elder Kai Sí, pues sí Lo bueno es que Ya empezamos a vaciar ¿No? Un poquito Eso de que nos hagan Los personajes Ayuda Así es Sí, güey Y la La neta, güey Que Digo, yo estaba como Mediosas Y se hacía Sámonos, ¿no? Pero, güey Qué bueno que hicimos Porque, pues Nos salieron Un LR Y la Featured Unit Entonces Está chido Sí, eh Cabrón Spoiler Para que no ha visto El video Por ahí Se asomó Zeno Zeno Sama Si no han visto el video Vayan a verlo Está increíble Es correcto, güey Y nunca nos había pasado Eso a nosotros Es el primer Pinche Zeno, güey Sí, sí Sí, la verdad Fue impactante eso Fue como Ah, no mames Sí le pasa a la gente Normal Y no nomás A los que hacen Diez mil Zaman seguidos Es correcto, güey Lo que todavía No nos sale De hecho El Double Screen Crack Ya nos ha salido Con este Puff Puff De Roshi Pero No nos ha salido Que salga el fondo azul Como Ah, no Y el Wizz Sí, el Wizz tampoco Ni el fondo Pues yo también Ya acabé Pinche Vegeta Se lució así Todos los Vegeta Se lucieron ¿Tú cómo vas? No, ahora sí Mi campo no se ha lucido ¿No? Puras pinches Mi pinche campo Dorme Este es una porquería Es horrible Es horrible que pase eso Horrible Pero bueno En una de esas Vemos la animación Del superataque ¿Quién sabe? Ay, ojalá Vamos a rezar Porque sí Sí, sí, sí Queremos Queremos ver La animación Del superataque ¡Ah, sí! Venga Sí se puede Esperemos que sí A ver No, parece ser que no Va al siguiente turno A ver si ataca primero Si no Ya debería En teoría De morirse Ya estás contra el Goku Super Saiyan 3 ¿Qué equipo te llevaste? ¿Qué? ¿Qué equipo te llevaste en esta? Me llevé Pure Saiyans Pero Obviamente Los dos Goku y Vegeta LR Ya Y me llevé Tarles Obviamente por el support Y Goku Kaioken De Navidad Y el de Extremes y Awakened ¿Goku Kaioken De Navidad? ¿Cuál es ese? Goku Blue Kaioken Ah, el Strength Goku Blue Del torneo Correcto Ya Y su Befo de Extremes Pero ya acabé Ya acabaste muy bien Pues también Este Este evento Creo que estuvo Bastante sencillo Es cosa solamente De tener cuidado Siempre en el último stage Porque pega marrano Entonces Lleves unidades Que aguanten O Se pueden llevar Las unidades Que son En sus respectivos casos El Goku Super Saiyan 2 O el Vegeta Super Saiyan 2 Que tienen Ventaja En estos stages Así es Y pues bueno Ahora sí que Esto fue Todo en este video Ya verán después El show Que ahora sí van a ver Las animaciones Bien fregonas Esperemos que les haya gustado Si les gustó Por favor Denle like Suscríbanse Compartan por favor Sigan a Frank en Twitch De 5 a 8 de la noche Como Misa Y pues como siempre Ahorren Piedras Y sigan tocanando Piedras Adiós Ha 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 Gracias por ver el video.